Este día, el delegado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Jairo López, se refirió que como Pilato se lava las manos el alcalde Quintín Soriano al no resolver la problemática de la Gran Terpa. Ponció Pilato, Quintín, él es, porque Quintín lo que hace solo es lavarse las manos y él fue un problema que lo ha provocado porque desde un inicio, desde un inicio. Asimismo, López aseveró que ya hay fricciones entre los transportistas y que no llegan a acuerdos. Entre ellos mismos ya hay fricciones, tienen su derecho de manifestarse, hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados, de los diferentes partidos políticos, cuál es el mecanismo que se debe de seguir. Nosotros seguimos trabajando, entregando certificados a los concesionarios, entregando la certificación a los conductores, con la revisión físico-técnica mecánica. Si ellos quieren seguir ahí, pues es decisión de ellos. Al final la Policía Nacional tiene los protocolos establecidos para poder resolver esta situación y que haya movilidad de las personas que van a sus determinados lugares. De igual manera el delegado del IHTT le envía un contundente mensaje al empresario Rafael Medina. Don Rafael Medina, usted es un empresario de renombre de años, no de hoy. Entienda, usted tiene que cuidar su patrimonio. No son los demás que van a cuidar su patrimonio. A usted le ha costado. Usted tiene préstamos, se ha endeudado comprando más buses para mejorar su flota y brindarle un buen servicio a los usuarios. Pero me extraña en la posición que él está actuando cuando él tiene la capacidad de poder dialogar. El día de mañana, cuando él tenga más problemas, no le van a ayudar a don Rafael. ¿Se acuerda lo que me decía usted a mí? Jairo, Jairo, hay usted, es que no pelee, mire que aparte. Entonces, si usted es prudente y toma consejos, pues va a actuar. Por otra parte, Jairo López manifestó que cuando se dan decomisos de unidades es porque hay tres multas consecutivas. Mejor que se quede callado porque aquí se acostumbraron con coimas a resolver los problemas. La ley del transporte dice que cuando usted tiene tres multas continuas, viene el decomiso. La misma ley le da la autoridad a los inspectores para decomisar las unidades. Aquí nosotros somos muy respetuosos. No vamos a caer o incurrir en abuso de autoridad. No, la ley nos respalda. Y si han decomisado algunos buses, que yo no tengo conocimiento, creo que son los de Tegucigalpa, ha sido en base a la ley del transporte, que pueda que tenga más de tres multas. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.